Hoy en día creo que todos conocemos a un usuario de la tarjeta no. Patrocinaron el mundial, pasaron de ser una fintech a una institución regulada en México, ya tienen cuenta de débito, fueron el mayor emisor de tarjetas de crédito en México en 2022. Pero antes de contratar, ¿leíste el contrato? Que por cierto, en los últimos meses ha cambiado demasiado. Pues en este tercer video de la serie, antes de contratar, vamos a revisar el contrato de esta tarjeta de crédito. Importante, esto no significa que te estamos quitando a ti la responsabilidad de leerlo. Esa sigue siendo tu obligación. ¿Qué intentamos hacer en el equipo de My Primer Millón? Resintetizarlo, ayudarte a entender los puntos clave y que entonces sí puedas tomar una mejor decisión. Y no, si estás viendo esto, patrocinanos. Yo soy Alejandro Lara, comenzamos. Breve momento de cultura financiera para los más jóvenes. Anteriormente, la tarjeta NU lo emitía NU como fintech. Actualmente, esta es una institución financiera regulada. Específicamente, NU México Financiera es una SOFIPO, que dentro de nuestro sistema financiero mexicano, ya está regulada por Comisión Nacional Bancaria y de Valores y supervisada por Conducef. La red global de la tarjeta de crédito sigue siendo Mastercard, así que vas a tener 2x1 en Sinopolis todos los días pagando con ella, además de algunos beneficios más. Ahora sí, comencemos con los puntos relevantes del contrato. Para iniciar, cualquiera que sea el producto que contrates, ya sea la tarjeta de crédito, la cuenta de débito o alguno que surge en el futuro, siempre va a requerir de tu autorización. Y cada uno de estos productos tendrá un contrato diferente. Por lo tanto, en este video nos vamos a enfocar en la tarjeta de crédito. Si quieres, posteriormente podremos hacer uno para la tarjeta de débito. Así que comenzando por la sección de apertura de crédito, encontramos que este crédito estará asociado únicamente a tu tarjeta de crédito. Así que en caso de que tengas también la cuenta de débito, no hay que comenzar a confundir saldos. Son saldos independientes. Es por esto que en los medios de disposición, leemos que puedes disponer de este crédito, tanto con la tarjeta física como con la tarjeta virtual. La tarjeta física tienes que solicitarla, se entrega al domicilio que registraste al momento de la apertura de cuenta y tendrás que mostrar tu INE para que te la entregue. Pasando al tema de comisiones, el contrato es muy claro y muy breve. Por el uso de la tarjeta de crédito, no se generan comisiones de ningún tipo. Y no nos dice nada más. Así que efectivamente NU es una tarjeta cero comisiones. Pero en el uso día a día, si es que tú quieres hacer una disposición de efectivo, es decir, retirar dinero en efectivo de algún cajero, este cajero sí puede cobrarte una comisión. Hablemos ahora de los límites de crédito, que no es más que el dinero que NU está dispuesto a prestarte. Lo primero es que tú puedes solicitar reducir la línea de crédito que te otorgaron. Esto podrías hacerlo, por ejemplo, si crees que te dieron demasiado dinero, más del que tú puedes gestionar, puedes comunicarle a NU que requieres una baja en esa línea de crédito. Esto lo puedes solicitar en cualquier momento, ya sea en la app o por los diversos canales de contacto. Esto sería diferente a los ajustes de la línea de crédito que puedes ver desde tu aplicación. Este ajuste te permite más bien bloquear una parte de la línea de crédito para sólo usar el restante. Por ejemplo, si te otorgaron una línea de crédito de $10,000 y tú das en ajuste que sólo quieres usar el 50%, $5,000 se bloquearían y sólo podrías utilizar $5,000 en cada periodo. Esto lo podrías hacer, por ejemplo, si quieres seguir algunas de las recomendaciones que nos da la app Zenfi o el mismo buro de crédito para incrementar tu score crediticio. Por el contrario, si lo que quieres es un aumento en la línea de crédito, la primera forma de hacerlo es que NU te lo otorgue directamente. Esto nuevamente sería a través de la aplicación. Ya dependería de ti aceptar este aumento o no. Tienes que saber que en caso de no aceptarlo, no pasa nada, no te van a penalizar. La otra forma de hacerlo es que también desde la aplicación, tú mismo puedes solicitar un aumento en la línea de crédito. Aunque esto estará sujeto a la aprobación de crédito. Así que no te sientas mal si te rechazan. Creo que hay cosas peores. Ahora sí, pasemos al punto clave del video. Y lo que yo considero es lo más importante del contrato. Los intereses. Y la primera decisión que debes tomar con tu tarjeta es elegir cuándo será tu fecha de corte. Ya que NU te deja elegirla. Considera que unos 15 días después sería tu fecha límite de pago. Es decir, si eliges como fecha de corte el día 5, considera que tendrías que pagar los días 20 a más tardar. Por aquí te voy a compartir un video más amplio sobre cómo funciona esta fecha de corte y la fecha de pago. Lo que tenemos que considerar es que no solo con la NU, con cualquier tarjeta de crédito, siempre que nosotros paguemos el 100% de nuestras compras en un periodo, no vamos a generar ningún tipo de interés. Esto mismo no lo dice el contrato. El total de compras que haces en un periodo vienen especificadas como el total del saldo insoluto. Y vemos que si haces el 100% de este pago, no se generan intereses ordinarios ni intereses moratorios. Pero cuando no cubres el 100% de tus compras, es ahí cuando se comienzan a generar los intereses ordinarios y moratorios. Así que pasemos al siguiente punto del contrato. El pago mínimo. Este pago mínimo varía o más bien se calcula cada mes dependiendo de cuánto crédito usaste. La forma de calcularlo viene especificada en el contrato. Vamos a suponer que tú tienes una línea de crédito de 10 mil pesos y en un periodo utilizaste los mismos 10 mil pesos. De acuerdo con lo que nos dice el contrato, el pago mínimo podría ir desde los 150 pesos hasta los 500 pesos. Además, a esto habría que sumarle alguna disposición de efectivo que hayas hecho o los pagos correspondientes a las compras a meses sin intereses que llegaras a tener. En este caso, vamos a considerar que no hicimos ninguna de estas dos y que el pago mínimo entonces sería de 500 pesos. Alejandro, entonces significa que si yo usé en un periodo 10 mil pesos de línea de crédito, solo tendría que pagar 500. ¡Qué maravilla! Y sí, sí podrías hacerlo, pero por favor, por favor no lo hagas porque aquí comienza el desastre financiero. Cuando tú haces el pago mínimo de tu tarjeta, ocurren dos cosas. La primera es que no estás liquidando el 100% de tu deuda y por lo tanto se comienzan a generar intereses. La segunda, esos intereses generados son del tipo ordinarios y el contrato también nos dice cómo se calculan. Lo primero que leemos es que estás obligado a pagar a NU intereses ordinarios más su respectivo IVA a una tasa de interés anual fija sobre el saldo insoluto de tu crédito a partir de tu fecha límite de pago. Esta tasa de interés fija es diferente para cada usuario. Puedes corroborar la tuya en la carátula del contrato o bien desde la aplicación. Podemos ver que en mi caso me otorgaron tasa del 63%. Así que retomando el ejemplo, yo usé 10 mil pesos de línea de crédito, hice el pago mínimo de 500, así que tengo un saldo insoluto de 9 mil 500 pesos. Lo multiplicamos por este 63% anual, lo dividimos entre 360 y vamos a suponer que son intereses de un periodo de 30 días. A este resultado habría que sumarle además el IVA correspondiente. Puedes ver que son casi 500 pesos de intereses y casi 80 pesos de IVA. Aunque tú hagas el pago mínimo, tu deuda llegó prácticamente a los mismos 10 mil pesos. No estás avanzando. Así que al hacer el pago mínimo, te estás condenando a una deuda por muchos, muchos años. Si no me crees, Conducef tiene una calculadora de pagos mínimos de tarjetas de crédito. Infortunadamente no está considerada la tarjeta NU, pero hay una tarjeta Amex que tiene una forma de calcular el pago mínimo muy parecida a la que tiene NU. Puedes ver que haciendo el pago mínimo, tardarías más de 20 años en saldar tan solo 10 mil pesos de deuda. Y esto te costaría 260 mil pesos. Así que el pago mínimo no es ningún favor que te hace la tarjeta de crédito. Aquí la conclusión siempre va a ser la misma. Paga el 100% de tu deuda. Si no puedes hacerlo por alguna razón en algún periodo, paga lo más que puedes por encima del mínimo. Y si no pudieras hacerlo, entonces sí paga el mínimo, pero paga el resto de la deuda lo más pronto posible. Además del pago mínimo, hay un peor escenario, que no hagas ni siquiera el pago mínimo. Aquí van a ocurrir dos cosas. Pasando 5 días después de tu fecha límite de pago, no va a proceder a congelar o a cancelar tu línea de crédito. Esto hasta que hagas al menos el pago mínimo. Y además de esto, vas a comenzar a generar intereses moratorios, que también vienen especificados en el contrato. En resumen, intereses moratorios se refieren a intereses sobre los pagos mínimos. Y en segunda instancia, a intereses sobre los intereses que generan el saldo insoluto. Aquí creo que ya ni siquiera vale la pena hacerse bolas. Esto ya es una deuda impagable. Así que antes de llegar a este punto, tendrías que considerar, primero, hablar con tu banco y refinanciar la deuda. También, en este caso, la tarjeta ANU tiene la opción de diferir una deuda a plazo fijo. Por último, podrías considerar alguna otra institución financiera que te ayude a consolidar la deuda. Porque incluso, si tú quieres comenzar a pagarle a ANU, podemos ver cómo se va a dividir estos pagos parciales que tú hagas. Cualquier pago que hagas, cubrirá la deuda en este orden. Primero pagarás el IVA, después intereses moratorios, seguido intereses ordinarios, después el saldo insoluto de periodos anteriores, y al final, el saldo insoluto del mes actual. Creo que con esto ya quedó claro que debes pagar el 100% de tu deuda, el 100% del saldo insoluto. Para hacer estos pagos, hay diferentes formas de hacerlo. La más sencilla, a través de la cuenta interbancaria que te genera ANU desde la aplicación, pero también puedes hacerlo en las ventanillas y disposiciones habilitadas para depositar. Para ir cerrando el video, pasemos a la modificación que tuvo ANU como SOFIPO y en qué nos beneficia. Leemos en el contrato que para aclaraciones y reclamaciones, debemos de ponernos en contacto con ANU dentro de los 90 días naturales, a partir de cuando viste esa inconformidad. Para esto, las instituciones financieras reguladas tienen un área que se llama unidad especializada. Primer cambio, una vez que tú llamas a esta unidad, te van a generar un folio. Es importante que siempre apuntes esos folios. Una vez hecho esto, ya tienes derecho a no pagar el cargo que no reconoces, pero no significa que ya te libraste. A partir de aquí, inicia una investigación. Si la unidad especializada de ANU llega a la conclusión de que el cargo es legítimo, tendrás que pagarlo y además cubrir los intereses ordinarios correspondientes. Aquí es importante que sepas que las instituciones financieras tienen formas de saber cómo, cuándo y dónde se hicieron los cargos a tu tarjeta, incluyendo si se utilizaron factores de autenticación como la firma digital. Así que sé sincero. Yo, por ejemplo, ahorita no tengo la tarjeta conmigo. Se la presté a alguien. Si esa persona hace un cargo, ese cargo no es reconocido porque yo le presté la tarjeta. Lo mismo pasa si te la roban. Por eso también el contrato nos dice que en caso de robo o extravío, lo primero que tienes que hacer es notificarlo para que se genere el reporte correspondiente y la tarjeta quede suspendida. Para esto también te van a dar un folio que, insisto, siempre hay que guardar. Porque qué pasa si la institución financiera se equivocó con alguno de esos reclamos. O también puede ser que en ANU no atienden tu queja como a ti te gustaría. Lo que tienes que hacer en este caso es escalar tu caso con Conducef. Conducef también tiene sus procedimientos para llegar a este tipo de aclaraciones. En este caso, ese servicio de arbitraje estará de tu lado. Y si tú tienes pruebas contundentes de que efectivamente el cargo es no reconocido o de que hubo algún quebranto al contrato, entonces ANU te tendrá que compensar. Esta es la gran ventaja de tener un producto financiero de una institución regulada. Y para terminar el video. Alejandro, ¿sabes qué? A mí ya no me gustó la tarjeta ANU. ¿Qué puedo hacer para cancelarla? Previamente debes tener liquidados los adeudos o cargos referentes a tu crédito. Posteriormente debes comunicarte con ANU para que inicien el proceso. Así que ahí lo tienes. Esta es la parte de los productos financieros que deberíamos leer antes de contratar el producto. Después de esto, creo que ANU sí se ha convertido en una de las mejores tarjetas de crédito. Sobre todo porque ahora ya contamos con ese apoyo de Conducef. Eso sí, ten mucho cuidado con los pagos mínimos. Yo soy Alejandro Lara y esta serie va a continuar. Si tienes alguna sugerencia sobre algún contrato que te gustaría que revisáramos, déjala en los comentarios y con gusto la checamos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.